Vamos a hablar ahora con el doctor Gastón Archeri, presidente de la Asociación de Abogados. Gastón, bienvenido, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, reforma judicial, muy promocionada en la provincia de Buenos Aires, en principio. Contame brevemente, ¿qué implica esta reforma judicial? Bueno, realmente tiene una implicancia interesante, importante y efectiva en caso de poderse lograr, porque realmente son políticas públicas que el gobierno provincial está intentando llevar adelante, con esta promoción también que a nivel nacional el Ministro de Justicia, el doctor Garabano, está poniendo una impronta de Justicia 2020 en esto de mejorar los procedimientos en beneficio de la ciudadanía. Acceder a la justicia no significa acceder a un juicio, iniciar un juicio, sino transitar un juicio con una velocidad y una celeridad que realmente sea efectiva y poder tener una sentencia judicial dictada por un juez que realmente le permita ver garantizado su derecho a la persona, no solamente iniciar un juicio, sino realmente tener un final. ¿Tiene que ver con los tiempos también esto? La reforma que está llevando adelante el gobierno provincial, sí, tiene que ver con los tiempos. De hecho, por ejemplo, una de las principales reformas es la ley laboral, con esta idea de reformar la misma ley laboral en dividir los tribunales de trabajo, en Tandil tenemos un tribunal, a juzgados. Claro, que son colegiados, ¿no? Son tres jueces. Tres jueces. Y uno tiene que esperar el procedimiento, que los tres dictaminen, que los tres voten, por más que después en sentencia salgan adhiriendo al voto del antecesor o lo que fuera, pero realmente lleva un tiempo y una dilatación en el procedimiento que también imposibilita que los tres puedan estar físicamente todo el tiempo. Entonces, al tener juzgados a partir de esta ley, si se sancionara, permitiría que un solo juez lleve adelante ese procedimiento y que los tiempos se acorten, ¿no? En el sentido de no tener que pasar por cada juez para dictar una sentencia. Gastón, ¿qué otros puntos son los importantes de la reforma? Tenemos el Código Procesal Civil y Comercial, que también se quiere mejorar lo que es de lo escrito al oral. Pasar un procedimiento mucho más rápido, donde no lleven cinco o seis años un juicio y daños y perjuicios. Hoy tenemos, por ejemplo, un juez en la Ciudad Azul que realmente un daño es hiperjuicio, por ejemplo, un accidente de tránsito le lleva un proceso de seis meses. No decís, pero ¿cómo? Pero si mi juicio de daño y perjuicios lleva ocho años. Bueno, por este sistema que están aplicando de oralidad, de mejorar, son casos testigos, juzgados testigos, acá tenemos el juzgado 1, el doctor Zarate, que también está trabajando con la misma etiología, la oralidad, lleva a cortar los plazos y a consensuar muchas cosas entre las partes y los abogados intervinientes para mejorar el procedimiento. Y el juez está mucho más cerca de la gente. Ese es el fin de esta reforma. Claro, no lee la causa, sino que la escucha. Va a tener que leerla para saber cómo interactuar con las partes. Y va a estar empapado del tema y resolver en ese momento cómo se va a llevar adelante el juicio y qué prueba realmente es necesaria. ¿El juez directamente ahí, digamos, le puede preguntar a las partes lo que a él le resulta de interés? Sí, puede trabajar con las partes y con los abogados en decir cuál va a ser la prueba necesaria para poder transitar ese proceso y después de ahí ver cuál es la necesaria para dictar la sentencia. Ahí estamos hablando de los juzgados comerciales, civiles y comerciales. Sí, tal cual, la reforma del Código. La parte, digamos, penal pasa por otro lado. ¿Qué otros puntos? No, también tenemos la reforma del Código Procesal Penal, que realmente lo enfoca a una cuestión específicamente de la víctima. Esta idea de que en los procesos penales participe la víctima dando su opinión al respecto. No tan solo en el proceso del debate a enjuiciar en la imputación de un delito penal, sino también después de la condena. En esta posibilidad que tiene el condenado a pedir salidas transitorias, libertad condicional, siempre se le va a notificar a la víctima. En caso de que el juez no lo hiciera, esto tendrá que estar vigente, para que sea efectivo. Pero en caso de que el juez no le diera vista a la víctima, sería nulo ese acto de otorgamiento, por ejemplo, dar una libertad condicional. Entonces son cambios realmente radicales en el sentido para mejorar la justicia. ¿Y en qué puede cambiar que el... Yo, a ver, considero que es más que corresponde. Ahora escuchábamos un caso de una persona que había salido precisamente y estaba amenazando a la víctima, y esta persona ni siquiera sabía que había salido de la cárcel. ¿En qué cambia concretamente esta cuestión? ¿Y puede la víctima operar sobre la justicia, operar en el buen sentido, para revertir, por ejemplo, una salida? Bueno, tiene que ver con estas cuestiones específicamente que vos comentás, Claudio, en que la víctima no se encuentre con aquella persona que cometió un delito contra la propia persona y no se haya enterado de que iba a salir con estas permisos, con resoluciones que pueden instar a los jueces penales, que pasó esto que se han encontrado víctima-victimario y la víctima no tenía ni la más palidad. En este caso la víctima, a ver, había sido su familia, había una persona que había, literalmente había prendido fuego a su familia y ahora lo estaba llamando por teléfono para decirle que la próxima víctima era él, cuando él pensaba que estaba todavía en el penal. En el detenido. Bueno, estos casos son para esos casos específicamente, para poder decir, está este pedido de esta persona, usted qué opina al respecto, cuáles son los riesgos, cuál considera, y la víctima podrá despedirse al respecto. Vamos a hacer una pausa. Vendeme algo para el próximo bloque respecto a otros puntos de la reforma. Muy importante el tema del mapa judicial, cómo el Poder Ejecutivo quiere organizar y establecer estadísticas de cómo funcionan los juzgados en la Provincia de Buenos Aires y a su vez cómo se eligen los jueces y cómo se sacan los jueces de esos cargos. ¿Contemplará nuevos departamentos judiciales? Es un tema a debatir en el mapa judicial. Porque ahí, bueno, ahí Tandil debería estar muy presente. Y una cosa que quisiera charlar con vos también en el próximo bloque, para que quede claro que esta reforma penal en principio no tiene que ver con el código que se utiliza, digamos, no tiene que ver con las penas, por ejemplo. No, el código penal es una cosa, el código procesal penal es otra, cómo funciona el proceso. Lo charlamos en el próximo bloque. Está con nosotros el doctor Gastón Archeri, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. Hacemos la pausa, ya seguimos. Seguimos hablando con el doctor Gastón Archeri, presidente de la Asociación de Abogados de Tandil. Hablábamos de la reforma, que se viene la reforma judicial en la Provincia de Buenos Aires. ¿Algunos de los puntos que habían quedado? Bueno, el mapa judicial es una mesa de trabajo que se viene desarrollando ya hace más de un año, conjuntamente con los colegios de abogados, el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y legisladores, para poder ver y analizar cómo funciona el Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires. Sí es muy cierto que esa mesa tiene que tener una ley, tiene que sancionarse, ya se presentó el proyecto de ley para poder formalizar esa mesa, pero lo interesante de eso es que se mantiene el constante trabajo de los que interactúan, los funcionarios que interactúan, para poder ver y analizar específicamente cómo realmente funciona el Poder Judicial. Esto va de la mano también de una ley orgánica que analice el Poder Judicial. Bien, una cosa es lo decíamos, ¿no? El funcionamiento del procedimiento y otra cosa el Código Penal. Esta reforma que es en la Provincia de Buenos Aires, obviamente no incluye el Código Penal que es, si se quiere... A nivel nacional. Claro, es algo nacional, ¿no es cierto? No es competencia de la Provincia de Buenos Aires el Código Penal. Eso es a nivel nacional que se trabaja, ya hubo un anteproyecto encabezado por el doctor Zaffaroni, bueno, este es el Código Procesal Penal que tiene reformas que hacen específicamente a la víctima. Pero te decía esto de la ley orgánica del Poder Judicial que es importante para la gente porque realmente va a generar una aplicación, una aplicación en internet que podés tener en tu tablet, tu teléfono, para que vos puedas ver cuántas causas entran en un juzgado, cuántas resoluciones dicta un juez. Haber un control, tendría que haber un control mayor sobre cómo funciona. Esta idea es si los funcionarios van, si los jueces van y asisten a los juzgados, porque tenemos muchas veces, porque uno habla de cómo funcionan y cómo defienden los abogados en el libre ejercicio de aprobación, pero también hay que hablar y criticar cómo funciona el Poder Judicial con críticas constructivas, ¿no? Desde ya, para ver, porque tenemos a veces muchos magistrados que no van los días de trabajo. Esto hablo en la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando específicamente a nivel local. Ojalá se pudiera, en general digo, trabajan muy bien, ojalá se pudiera lograr también a partir de esto, no sé si está contemplado o no, lo veo difícil, un acercamiento mayor de la justicia a la sociedad. Digo hasta mediáticamente, no siempre lo hemos charlado acá. Pero esta ley va a llevar esa información para que la gente sepa quién es el fiscal que lleva esta causa, quién es el juez que está tratando estas causas. Me explico cómo funciona realmente el mismo Poder Judicial. Y esto va de la mano también de cómo se eligen los jueces. Esta idea de poder mejorar la selección por capacidad y condiciones. La capacitación, ¿no? No solamente, no va a bastar ser abogado, sino va a haber un año y medio más que estudio. Sí, la ley que está exige establece la escuela judicial obligatoria para todos aquellos que quieran ser jueces, defensores o fiscales, que uno se capacite, estudie, previo a rendir el concurso. Y que ese concurso va a ser escrito y con el chame oral firmado para garantizar la transparencia. Que quede registro. Tal cual. Y se va a priorizar el mérito, como pasa en el fuero federal. No se va a priorizar esta cuestión de quién tiene más llegado o no al político. Pero lamentablemente pasa eso, ¿no? Bueno, hoy queda alguien dependiendo... De hecho, la gobernadora dijo en su presentación que esto no era si sos amigo de intendente o no, quedás o no en el cargo, sino que sea realmente por mérito poder acceder a ese cargo. Ojalá que sea para bien. Bien. Una preguntita quizás fuera de contexto. ¿Es verdad que te vas a presentar como candidato al Colegio de Abogados de Azul? Sí, es verdad. Estamos trabajando mucho. Realmente es un muy lindo proyecto que realmente tenemos como grupo. Muchos abogados estamos trabajando para que ese objetivo se dé. Realmente nunca en 90 años hubo elecciones en el Colegio Departamental. Elecciones con dos listas o más. Siempre había lista única. Y generalmente de Azul, ¿no? Sí. Quien encabeza ha sido gente de Azul, siempre. Por primera vez, en los últimos cuatro años, fue un abogado de la barría. Ajá. Y nunca hubo alguien de Tandil presidiendo el colegio. Y yo creo que llegó la hora, creo que llegó el momento de que pueda haber un tandilense con un equipo departamental. Porque esto no es una lista de integrantes de 21 personas de Tandil. Sino que es una lista encabezada por un tandilense con gente de Tandil y con gente de las otras 10 ciudades que integran nuestro departamento judicial. ¿Cuándo son las elecciones? Es el 23 de mayo. Y realmente invitamos a todos los abogados a votar porque realmente es algo para celebrar que haya elecciones, que haya dos proyectos diferentes. Y por lo menos en principio, ¿no? Porque estamos en momento de presentar las listas. Y entonces creo que es un gran proyecto el que tenemos y puede cambiar la realidad del departamento judicial. Bueno, mirá qué noticia nos tiraste. Gastón, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El doctor Gastón Archeri es presidente de la Asociación de Abogados y candidato ahora para presidir el Colegio de Abogados de Azulé, que es toda la región. Nosotros formamos parte de ese colegio. Hacemos la pausa.